Por un cambio radical, Alcagua no va a votar Esta es la oportunidad, José Aceituno concejal Con nuevos rostros hay que renovar nuestra política actual Con tu voto lo podemos lograr José Aceituno, nuestro concejal, veremos nuestro puerto avanzar Con nuevos rostros hay que renovar nuestra política actual José Aceituno, nuestro concejal, veremos nuestro puerto avanzar Vecino de Talcahuano, soy José Aceituno, candidato evangélico a concejal Y los quiero invitar a votar por valores, no por colores Vote en lista G Vote en lista G Vote en lista G ¡Ok! Gracias por ver el video